Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas. Les mando un súper beso volador para todos. Los extraño mucho mucho y tengo muchas ganas de que vuelvan a la escuela para volver a vernos. Les cuento que hoy vamos a trabajar con una canción. Esta canción tiene que prestar mucha atención a la letra porque en la letra yo voy a ir diciendo una adivinanza y la última palabra de esa adivinanza no la voy a decir. Ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que yo voy cantando y ahí van a poder adivinar la palabra que falta. Por ejemplo, les canto un pedacito para que entiendan más o menos cómo es este juego. Redonda como un gran queso, brillante como ninguna, adorno del firmamento, no es el sol sino la... ¿La qué? Esa es la palabra que ustedes tienen que adivinar, la palabra que falta y yo les doy todas las pistas para que ustedes la puedan adivinar. Pero lo vamos a hacer cantando. Así que muy preparados que arrancamos. ¿Listos? Va, ¿eh? ¡Atentos! ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo que voy a preguntar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo puedes adivinar. Redonda como un gran queso, brillante como ninguna, adorno del firmamento, no es el sol sino la... Termina en una. El sol sale de día y de noche sale la... ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo que voy a preguntar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo puedes adivinar. Mi salas son de colores, las muevo muy orgullosa, me poso de flor en flor, yo me llamo... Tiene alas de colores, rima con orgullosa, pasea entre las flores. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo que voy a preguntar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo puedes adivinar. En mi mundo está al revés. Mil personas, yo reflejo, se meten dentro de mí porque yo soy un... Me peinó. Me peinó y me miro en él. Me pongo la ropa y me miro en él. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo que voy a preguntar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo puedes adivinar. Tengo al asíago ruido y no me llamo gorrión. Me vuelan entre las nubes porque yo soy un... Rima con gorrión. Pero no es un animal. Y vuela. Y es muy grande. Y hace ruido. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo que voy a preguntar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo puedes adivinar. Tengo mi casa en el cielo y a la noche soy más bella. Cinco puntas me titilan porque yo soy una... Es fácil. Es fácil. Brilla en el cielo. Son un montón a la noche. Hay muchas, muchas, muchas. Y rima con bella. Atentos, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo que voy a preguntar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Lo puedes adivinar. Tengo un sombrero de espuma y a la orilla llego sola. Llego y me alejo corriendo. Un guetona soy la... Está en el mar. Va y viene en la orilla. Y me moja los pies. ¿Adivinaron? Espero que hayan adivinado todas, todas las palabras. La próxima nos volvemos a ver. Beso volador.